La historia del fútbol de este continente se juega en la cancha de la Copa Libertadores de América. Junto a Rumba Network, que va al estadio, se conecta y te enchufa con el partido de la hazaña. Miércoles 25 de febrero, 17 horas 45, Ciudad de la Plata, Argentina. Estudiantes de la Plata, el equipo pinche rata, encara el futuro frente al ídolo del Ecuador. Barcelona Sporting Club, un solo ídolo. El partido memorable se repite 44 años después. Y Rumba Network se embarca en la Copa Libertadores, se conecta y te enchufa la gloria del continente. Totalmente en Rumba. ¡Gracias! ¡Gracias!